¿Por qué quieres ser una enfermera? Cuídate de no resfriarte. Cuídate de no resfriarte. Cuídate de no resfriarte. Él resultó ser su padre. Él resultó ser su padre. Ojalá pudiera estar en París ahora. I wish I could be in París now. Ella le aconsejó que fuera puntual. 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 Ella dijo que podría ser verdad. Ella le aconsejó que fuera puntual. 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 Solía haber un puente aquí. There used to be a bridge here. There used to be a bridge here. Solía haber una iglesia aquí. There used to be a church here. There used to be a church here. There used to be a church here. Why do you want to be a doctor? Why do you want to be a doctor? You must be back by 10 o'clock. You must be back by 10 o'clock. You must be back by 10 o'clock. There used to be a church here. There used to be a church here. There used to be a church here.